Por eso sonrisa y no sé si ella lo sabe ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte ¿Qué tú harías si te digo mi fantasía es contigo? Juzgurando la vida te comienzas a calentar Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta soñar Si quiero comerte, obvio El problema es que tú a mí no Tengo que preguntarte ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más tenuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas ¿Quién dijo amigo? Baby girl, somebody private Close your eyes, it's just me and you and nobody It's sucking sideways If we in public, cut a driveway Vibes in this bitch Vibes on the shit Se pone de pardes porque quiere pot Hoy les voy a enseñar a no enamorarse Paso número uno No me conozcan Cuando las otras son a pan, 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 pan Y las pistolas son a pan, pan, pan Tengo el alma secreta Conmigo siempre rompe la dieta Ratatatá, conmigo nada más Yo soy quien le mata la curiosidad Y ratatatá, se viene y se va Cuando estamos juntos una enfermedad loca No soy tu ex Soy ese lujo Que en tu perra vida vas a volver a tener 21 minutos Until I gotta go So I tell that girl I'm gonna slaughter this Baka But no rest you get slapped And that bitch with my man Bout to play with these bands Bout to play with these bands You can't cut to that land Got that bitch in my hand And my fucker gon' dance And my fucker gon' No soy la que 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 que